Elito lindo viene bajando, un par de ojitos negros y elito lindo de contrabando. ¡Otra vez! De la sierra, morena, sielito lindo viene bajando, un par de ojitos negros y elito lindo de contrabando. Ay, 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 cantando ya es, porque cantando se alegra el cielo y tolindo los corazones. Ay, 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 cantando ya es, porque cantando se alegra el cielo y tolindo los corazones.